Este lunes 28 de enero se dará inicio al año electivo, desde la Secretaría de Educación Municipal se le garantiza a los jóvenes el programa de alimentación y el servicio de transporte escolar. Todo está listo desde este órgano administrativo para brindar una óptima prestación del servicio educativo. Ya desde la Secretaría de Educación Municipal hemos adelantado todo lo pertinente a garantizar la prestación del servicio educativo con la disposición de la planta docente, también con los servicios como son alimentación escolar y transporte escolar a través de los cuales facilitan el acceso de los estudiantes en el sistema educativo. Así que esperamos no tener ningún tipo de dificultad el próximo lunes 28, día en el cual inician clases nuestros estudiantes. El transporte y el programa de alimentación escolar también se le garantizará a los estudiantes de la zona rural de Tuluá. Desde el mes de diciembre, gracias al compromiso que tiene el señor alcalde de gestionar y aportar los recursos necesarios para poder adelantar los puntos de contratación, nosotros hicimos prepliegos que subieron a la página para licitar tanto el programa de alimentación escolar como el transporte, y esto surtieron efecto desde el mes de diciembre hasta la fecha, ya se están haciendo las adjudicaciones correspondientes y adelantando la contratación para que sean dispuestos a partir del próximo lunes 28 y garantizar de esa manera el servicio a nuestros estudiantes, estamos seguros de que será de esa manera. Son varias las expectativas que se tiene para este nuevo año lectivo. Bueno, la expectativa es poder tener un año frutífero donde podamos sostener la cobertura escolar, de la misma manera poder ampliar los cupos o el acceso de estudiantes a los cupos que tenemos disponibles.